De Transa Banda, ¿cómo están? Ahora sí, ya nos vamos a Monterrey. Saluden. ¿Listos para el viaje? ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Tenemos que subir! ¡Tenemos que subir para ir por acá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba ya, güey! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos por allá! ¡Venga, avance, avance! ¡Tenemos gente de arriba! ¡Necesitamos apoyo! ¿Por ahí, güey? Sí, por acá. ¡No podemos cruzar para allá! ¡No podemos cruzar para allá! ¡No podemos cruzar para allá! ¡Seguro no! ¡Está, no podemos cruzar esta línea! ¡No, espérate! ¡Hasta que obtengamos la mina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿No está aquí la mina? ¡Ahí está! ¡¿Dónde está el referee?! ¡¿Dónde está el referee?! ¡Ahí están! ¡Están resomándose las cabecitas! ¡No me pegó! ¡No me pegó! ¡No me pegó! ¡Mira, aquí está en frente, Tabison! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Aquí abajo, Tabison! ¡Dónde está el ref, güey! ¡Dónde está el ref de sus patas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí están! ¡Dónde está el ref! ¡Dónde está el ref! ¡Dónde está el ref! ¡Dónde está el ref! ¡Hit, hit, hit! ¡Hit, hit! Aquí, hasta acá están muertos, pero es una reinserción, es un punto de reinserción para nosotros. Límpiense aquí, toquen madera y vamos para adentro otra vez. ¿Cualquiera la puedes activar? No, sí, ya, pero ahorita Espera, más de cinco minutos En cinco minutos pueden cortarla En cinco minutos nos dan las tijeras Ya está Cinco minutos ¿Qué bando es? Amarillo y el amarillo van a cortar El cable descolorado su bando van a cortar ¿Te oyeron, eh? Quien sea, a los cinco minutos piden las pinzas Vamos a buscar la otra A la caja de muertos, güey, la caja se la llevo en la caja de muertos Hasta atrás, hasta el fondo, venga Se enterraron en una segunda mina ¿Dónde, güey? ¿Dónde los ves? Literalmente a frente de mí Trucha, porque ahí por donde está el red, güey, yo vengo de allá Me sacaron, ahí donde está el red, apenas asoman la cabeza, güey También ten cuidado en esa zona Simón, ah, ya ve, ya te están tirando Agáchete, agáchete Venga, no te dieron, no te dieron Ahí mero, güey Ya le pegaron, le pegaron por asomarse al perro Venga ¿Le salió? Sí, le pegaron Le pegaron de aquí Las están allá, al frentecito de ti Arriba del lado izquierdo Ahí vienen, ahí vienen Tenemos aquí amarillos adelante, eh Aquí abajo, ten cuidado, aquí abajito Venga, carnal, por aquí Arriba, arriba Vente, vente, voy a tomar tu posición Trucha Tenemos uno aquí, güey Aquí hay gente, de nosotros, aquí tenemos gente Simón, tírale, tírale, porque voy a estar Métete, métete, métete Voy, güey ¿Dónde los ves? Métete, para allá, métete Métete Mira Ok Corre, corre, corre Vas, vas, vas Arriba también tenemos Arriba también tenemos Arriba también tenemos Te pegaron, sí ¡Arriba! ¡Avance, señores! ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance, señores! ¡Avance, chicas! ¡Avance, chicas! ¡Avance, defa! ¿Sí? ¡Ah, le hagan un salón también! ¡Gracias! ¡Allá enfrente, güey! ¡Avance! ¡Avance, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avance, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Eh, ref! ¡Chécamelo! ¡Le estoy tire y tire! ¡Ref! ¡Sácalos a todos! ¡Se les aventó granada! ¡Sácalos a todos! ¡Sácalos a todos, ref! ¡Ref! ¡Chécame los que están escarbando! ¡Chéquen los que están escarbando, ref! ¡Traj hit! ¡Traj hit! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Traj hit! ¡Eso! ¡Vámonos, papá! ¡Y se quedan escarbando, el cabrón, eh! ¡Vámonos para afuera! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí va, ahí va, papi! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Vámonos! ¡Mira allá! ¡Allá, allá! ¡Vámonos! ¡Allá enfrente, güey! ¡Vámonos! ¡Se nos metieron los rojos, cabrón! ¡Por allá! ¡Pero de aquí ya no llegamos de aquí a allá, güey! ¡Vámonos para allá! ¡Avancen ahí, para donde están ellos! ¡Avancen acachados! ¡Sigan avanzando! ¡Allá tenemos uno de nosotros! ¡Tenemos escudos y todo! ¡No se quedan hasta atrás! ¡Allá tenemos un escudo enfrente de él! ¡Ey! ¡Sércalo! 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 ¡Sí, güey! ¡Ahí está el escudo! ¡Dese a este, compa, el del escudo! ¡No, pero cruzando, güey! ¡Cruzando! ¡Sércalo! ¡Ah, cabrón! ¡Pinches espinas en los dedos! ¡Ah! ¡Hombre, güey! ¡Yo traigo todos pinches espinas! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Sí, güey! ¡Lo bueno que traigo pinches rodilleras a la verga! ¡Ah, güey! ¡Eh! ¡Escudo, ayúdeme, ¿de dónde? ¡Dime dónde! ¡Yo te ayudo, papi! ¡Ah, tenemos muchos de si hay un escudo, güey! ¡Como a las 10, 9! ¡Para aquí, esa dirección! ¡Aquí! ¡Y aquello otro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Trucha! ¡Pasa el límite, güey! ¡Cara no podemos pasar de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, eso papi! ¡Bien! ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Agua con las espinas! ¡Dame cobertura! ¡Dame cobertura! ¡Dame cobertura! ¡Trucha con las rodillas! ¡¿Dónde está?! ¡Aquí está! ¡Den la cobertura para avanzar y tumbar ese piso! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¡Cinco metros! ¡Cinco metros! ¡Fuera! ¡Fuera, escudo! ¡Fuera, escudo! ¡Te tronaron granada, papi! ¡Referee! ¡Le aventamos granada al escudo! ¡Escudo sale! ¡Escudo sale! ¡Escudo sale! ¡Ahí están! ¡Hay dos! ¡Es que hay dos, güey! ¡Hay dos! ¡Referee! ¡Ya podemos avanzar! ¡Ya podemos cruzar esto! ¡Ya, güey! ¡Ya se puede! ¡Ya! ¡Ya se puede! ¡Ya! ¿Ya se puede? ¡Hey, chéqualo, güey! ¡Vámonos! ¡Si! ¡Ahí está, pico! ¡Eso es el defendedor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, juez! ¡Tranquilo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos! 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 ¡Sin groserías, hermanito! ¡Estamos jugando! ¡Es un juego! ¡Fuera, por favor! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí hay uno, no! ¡Aquí tenemos uno! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo miro, viejo! ¡No lo miro! ¡Escuro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la derecha! ¡A la derecha, escuro! ¡A la derecha! ¡Vámonos! ¡No lo miro! ¡No lo miro! ¡No lo miro! ¡No lo miro! ¡Ya te pegué, papi! ¡Ya te pegué! ¡Eso! ¡Sálgase! A la primera eso, mijo Vámonos Venga, venga, aváncense Era el que nos estorbaba Avancen, avancen conmigo, cabrones No me dejen sol, los putos Vénganse Aquí voy Eh, banda, necesito que se bajen ahí ese hueco Bájense ese hueco, güey Bájense, gánenlo Ganen ese hueco, están hasta el fondo El escudo está más allá, las plantas los cubren Bájate, agáchate más, avance otro Apóyenlo, apóyenlo Lo tienen a la izquierda el escudo, güey Aguas, agáchense más No mames, ¿dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Tiene la marcelada arriba Ya, hit Hit, hit, hit Más ¡Señor, Anything Venga, venga, papi! ¡No te muevas! ¡Oh, vámonos limpios! ¡Qué bonito! ¡Es unemployment! Acá huevos, sí deseas Números ¡Atención! At tenga ... Números Números ... Números Atención ... ¡Suscríbete al canal!